¿Sí? ¿Qué es eso? Sarla dice que tiene mal el estómago. ¿La última vez eso le curó? No deberías curarme. Quiero que esté bien. No discuto con enfermos. Bien. Después me lo como. Vale. He seguido tu consejo. ¿Sobre qué? Sobre lo que me dijiste de Didem. Hicimos la prueba de nuevo y... Sí está embarazada. Pero eso ocurrió hace un mes y medio. No tiene que explicarme nada. Quiero hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Es mi trabajo? Fue una coincidencia que nos encontrásemos en ese lugar. Le he dicho que no tiene que explicarme nada. Algo ha cambiado en ti desde ayer. Dijiste que recordaste algo. ¿Qué fue? Es mejor para los dos que no se lo diga. Los disculpas un minuto, por favor. Les dejo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!